Vamos enseguida a la entrevista con el Ministro de Educación, Daniel Calderón. Con él vamos a tratar, pues, sobre todo el tema de regreso a clases presenciales en distintas instituciones educativas del país. Señor Ministro, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido. Muy buenos días, Javier. Un gusto saludarte a ti y a la ciudadanía que nos acompaña. Muchas gracias, señor Ministro. Cuéntenos, estudiantes de 3.900 instituciones educativas regresan ya desde este lunes a clases presenciales, varias de ellas en Guayaquil, otros en cantones también del Guayas. Este regreso ocurre tras más de una semana de virtualidad debido al conflicto interno armado que vive y que sufre el país. Son aproximadamente 92% ya en su totalidad. Pero, ¿qué pasa con ese otro 8%? ¿Y cuáles son las garantías de seguridad a día de hoy en las instituciones educativas, Ministro? Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Ahí cabe mencionar dos cosas importantes. Primero, no se ha dejado de dotar del servicio educativo, con lo cual hemos tenido no presencialidad, pero continuando con los aprendizajes y garantizando el derecho a la educación, sea en modalidad virtual o en otro tipo de modalidades no presenciales. En efecto, en esta tercera fase de retorno progresivo y focalizado, tenemos ya un total del 92% de instituciones educativas que han vuelto a la presencialidad. Y esto no es un dato menor, es importante. Como bien lo has mencionado, tenemos un escenario de emergencia y de seguridad bastante complicado, pero gracias a la articulación con diferentes carteras de Estado, con las fuerzas del orden, estamos por un lado, permitiendo que quienes vuelven a la presencialidad vuelvan con los mayores resguardos y la mayor seguridad. Esto es con patrullaje de la policía, con acompañamiento de las fuerzas armadas, con permanentes monitoreos durante la jornada escolar, en todas las escuelas que han vuelto a la presencialidad. Y segundo, me preguntabas por aquellas que no vuelven en esta tercera fase. Nosotros estamos ya en este momento en dos, digamos, diferentes respuestas para estas escuelas. En el caso de las escuelas que se encuentran en el régimen poste insular, van a terminar, aquellas que no han vuelto a la presencialidad, van a terminar su año lectivo en no presencialidad. Y aquellas instituciones educativas del régimen Sierra Amazonía, que aún no han vuelto a la presencialidad, entrarán a una cuarta fase, con la cual integraremos ya a la diferencia de instituciones que hoy tenemos pendientes. Ahora, ministro, ¿cuáles son también, pues, las garantías a largo plazo? Hoy en la mañana, en el canal hermano de Coavisa, mencionaba a Daniel Novoa, que sabemos cuándo empezó la guerra contra el narcoterrorismo y que debido a esto es, pues, la virtualidad también en las instituciones educativas del país. Pero no sabemos cuándo termina esta guerra. Entonces, ¿cómo va a manejarse esto desde el Ministerio de Educación? ¿Virtualidad, presencialidad, cuando los narcoterroristas lo permitan? ¿O cómo va a funcionar? Aquí es clave tener en cuenta dos cosas. Primero, que en materia de seguridad, están las carteras correspondientes trabajando muy fuertemente para ello. La ciudadanía lo ha notado, los días posteriores han sido, han visto los resultados de la acción del gobierno y eso creo que es fundamental reconocerlo. Estamos avanzando hacia ello, pero coincido con el presidente. Eso no significa que esto sea terminado y tenemos que seguir actuando al respecto. Para ello, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, están trabajando fuertemente hacia allá. ¿Qué nos corresponde a nosotros como Ministerio de Educación? Nos corresponde estar listos para cualquier escenario, estar listos para poder continuar con los aprendizajes, estar listos para garantizar el derecho a la educación en cualquier circunstancia que existe. Entonces, esto supone, de nuestra parte, un análisis técnico, minuto a minuto, y esto no lo digo metafóricamente, lo digo muy serio, muy literalmente, un análisis minuto a minuto, de hora a hora, día a día, para poder ir mapeando cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla el servicio escolar e ir tomando las decisiones apropiadas. Nosotros hemos avanzado tres fases, vamos a una cuarta fase, pero esto no significa que nosotros no tengamos que analizar permanentemente estas decisiones tomadas. De hecho, bien podría pasar que, y esperemos que no, pero bien podría pasar que tengamos que retroceder y volver a la no presencialidad en algún caso. Estamos listos para ello. Aquí lo importante es que no se detenga el servicio educativo y que se garantice el derecho al aprendizaje. Ministro, pero qué hacer ahora entonces con las escuelas y colegios que están ubicadas en zonas de riesgo, establecidas precisamente por el mismo Ministerio de Educación, también el Ministerio del Interior, luego planteles localizados en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos y peligrosos. Ya se está pensando en una reubicación porque, insisto, ministro, y ya quisiéramos todos los ecuatorianos que esta pesadilla acabe ya, pero parece pues todavía que falta mucho para poder vencer al narcoterrorismo. Hay dos respuestas, una más a corto y otra más a mediano plazo. La de más corto plazo es que nosotros en esta circunstancia hemos articulado fuertemente con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, y de hecho ustedes podrán notar que en las instituciones educativas estos patrullajes están permanentemente activos, hay rondas de vigilancia, pero no solamente de parte de las Fuerzas del Orden, sino también de la comunidad. Y esto me lleva al segundo punto. La seguridad no es solamente un elemento coyuntural dado los índices de delictividad. O sea, el día de mañana baja la delictividad y dejamos de hablar de seguridad, no es así. Nosotros tenemos que empezar a construir una cultura de la seguridad en nuestros entornos educativos, y eso supone, el trabajo que estamos haciendo fuertemente ahora, pasar de un plan nacional de escuelas seguras a un programa de comunidades educativas seguras. No nos interesa solamente que nuestros chicos y chicas estén bien de la puerta de la escuela para adentro. Este no es un ministerio de escuelas, este es un ministerio de educación. Y como ministerio de educación tenemos que pensar en todos los elementos, todas las dimensiones donde se da esa educación. La comunidad, el barrio, la ciudad, son espacios que deben ser amigables para nuestros niños y niñas. Y por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en que no solamente la escuela esté segura, sino articularnos con los barrios, con las diferentes fuerzas del orden que nos permitan que la comunidad educativa sea segura. Y esto supone, como bien lo dije en la primera parte, también contar con estos patrullajes, con este acercamiento de parte de las fuerzas del orden, los gobiernos autónomos descentralizados y demás. Ministro, cuatro problemas, entre algunos más, según análisis del Banco Mundial, dejó la pandemia del COVID-19 en la educación. Pérdida significativa de aprendizaje, abandono escolar, crisis socioemocional y falta de capacitación para los docentes. Esta pandemia contra la inseguridad deja estos daños, también, lamentablemente, en nuestro país. La virtualidad no es lo más adecuado. ¿Cómo se va a trabajar de aquí en más también con todos estos alumnos, con todos estos estudiantes que, lamentablemente, pues tienen que seguir en esta virtualidad, que no es lo más óptimo para la educación? En ese sentido, permíteme decirte, Javier, que nosotros somos los primeros interesados en el retorno a la presencialidad. Obviamente, lo haremos, lo estamos haciendo en la medida en que las garantías de seguridad nos favorecen esta presencialidad. En efecto, la pandemia nos ha dejado unos problemas importantes y aquí la clave no es tratar de reponer aquello que la pandemia nos dejó, sino pensar en una educación que pueda, a pesar de las circunstancias, poder dar las mismas respuestas de garantía al derecho a la educación. Has hablado de capacitación docente. En estas circunstancias de emergencia, de seguridad, hemos trabajado una capacitación muy fuerte con nuestros docentes, la cual, dicho sea de paso, ha tenido resultados muy favorables. Has hablado de pérdida de aprendizajes. Dentro de esas capacitaciones, valga decir que ha habido cinco webinars con 12.000 y 15.000 visualizaciones, lo que pasa que es bastante positivo. Cada uno, cada uno de estos webinars. Segundo, has hablado de la recuperación de aprendizajes. Justamente, los lineamientos que hemos emitido tienen que ver con, por un lado, el tercer problema que mencionaste, que es la contención socioemocional. La escuela no puede ser solo ese espacio donde se dota de información. Tiene que ser ese espacio de acogida de nuestros estudiantes, de contención socioemocional, de la contención socioemocional de la comunidad y también del fortalecimiento de aprendizajes desde otras metodologías. Por eso, la ludificación de los contenidos. ¿Para qué? Para que el espacio de aprendizaje, que el espacio escolar sea un espacio vital, de acogida, dinámico. Bien, ministro. Seguramente tendremos otros espacios para poder seguir analizando un tema tan importante como urgente como lo es la ejecución de políticas de protección integral para los estudiantes de nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. A ti, Javier, y un fuerte abrazo a todos y todas.